Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, comenzamos nuestro tiempo de tertulia, el braserillo en este martes, ya 12 de septiembre de 2016. Muchos hemos hecho hoy, o hemos dicho la palabra, qué gusto, porque ha venido la lluvia, ha venido el fresco y después de un verano extremadamente caluroso para todos, pues hemos dicho, por fin han bajado las temperaturas y por fin se puede respirar. Veremos qué pasa esta noche, a ver si se puede también, incluso hasta dormir en condiciones sin necesidad de utilizar los famosos aires acondicionados, como se utiliza, no tener que dormir con todas las ventanas abiertas. En fin, ha mejorado el tiempo, han bajado las temperaturas, parece que se adelanta el otoño y parece que también hay cosas que no cambian, por ejemplo, el panorama político en España, no cambian los escándalos, por ejemplo, tampoco el que está siendo investigada por el Tribunal Supremo, Rita Bárbara, la senadora del Partido Popular. Veremos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora con esos acuerdos que el Partido Popular había ya tomado al menos para la investidura con Ciudadanos y a ver qué va a suceder, si va a dimitir. Pero no solo ha pasado esto, durante estos días hemos tenido la celebración catalana donde el reto independentista cada vez suena más fuerte, aunque bueno, ya llevamos oyéndolo tanto que ya no sabemos si da dolor de cabeza o simplemente es un catarro otoñal o de temporada. Bueno, en cualquier caso, ahí está ese tema como la celebración del 15 aniversario del 11-S. De todo ello vamos a hablar aquí en el Braserillo después de esta primera parte, en la cual vamos a tener una primera entrevista sobre un tema que también ha sucedido esta semana, concretamente. Ayer comenzaba el curso escolar en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, un curso académico en el cual, pues bueno, nuestros niños, los que todavía no han comenzado la educación secundaria obligatoria, pues ya han empezado a ir a las aulas. Unas novedades, las cuales vamos a analizar con un, digamos, una muestra, un botón de todo lo que está pasando en Castilla-La Mancha a través de la directora provincial de Educación y Cultura y Deporte de Toledo con Cristina Aranda, que nos acompaña aquí esta noche en el Braserillo. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches. Yo me imagino que todo lo que vamos a hablar se puede extrapolar al resto de la comunidad autónoma en mayor o menor medida. Me extraña mucho, puede haber pequeños matices, pequeñas diferencias en cifras o en datos, pero me extraña mucho que a unas provincias se les trate de una manera y a unas de otra. Todas por igual. Todas por igual. Y en definitiva, pues la mayoría de las provincias tienen también correlacionado un número determinado de alumnos, quizá Toledo sea de las que más tenga, con lo cual quizá también el esfuerzo ha tenido que ser mayor. ¿Qué tal ha sido este inicio del curso 2016-2017 que acaba de comenzar, curso escolar? Porque la ESO comienza también esta semana, pero bueno, vamos a centrarnos, si le parece, en ese aspecto, aunque de la ESO también, si quiere, podemos hablar. En líneas generales, ¿cuál sería el balance de ese inicio del curso? Pues el balance es totalmente positivo. El curso empezó el lunes, día 12, para toda la educación primaria y la infantil, la educación especial. No hemos tenido ningún problema significativo de ningún tipo. A la dirección provincial de Toledo, en este caso, hemos tenido problemas mínimos, como puede ser que un profesor no haya ido ese día al trabajo, pero realmente no ha ido, porque ese día justo ha causado enfermedad, pero no porque no estuviera preparado. Llevamos dos meses, o incluso tres, preparando este día, preparando el día 15, que llega la secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional. Llevamos tres meses preparándolo y era de esperar que no tuviéramos muchos problemas. En definitiva, ¿cuántos niños han empezado el colegio en la provincia de Toledo? ¿Cuántos profesores van a participar o van a enseñar a esos niños este año? ¿Y cuál sería un poco la valoración, la diferencia con respecto al curso anterior? Pues en la provincia de Toledo van a empezar el curso 149.319 alumnos. Esto fue lo que contabilizamos los días antes de empezar el día 12. A fecha de hoy esto sigue subiendo porque, como todos sabemos, la comarca de La Sagra está continuamente viniendo gente a vivir de otras zonas y hoy mismo todavía teníamos muchos alumnos por matricular que han salido esta semana. Los 149.000 alumnos tenemos 9.139 profesores. Los alumnos son quizás algo menos que el año pasado porque en la región, en la provincia de Toledo no se ha notado tanto debido, sobre todo, a la comarca de La Sagra que sigue aumentando el número de alumnos. ¿Son más profesores que el año pasado? ¿Ha aumentado la cantidad de docentes, de maestros? Los profesores es que tienen que ser más a la fuerza porque este año se han disminuido las ratios. Las ratios de infantil están en 25 alumnos, cuando antes estaban en 28, 30 y 30. En el anterior gobierno, entonces, al disminuir las ratios de infantil a 25 alumnos, nos han saltado unidades nuevas, clases nuevas, para entendernos. Entonces, donde antes había 28 en 4 años, en un aula, ahora tenemos dos aulas con 14. Con lo cual, cada aula lleva un cupo de profesorado. Tenemos muchísimas unidades que hemos tenido que desdoblar con la bajada de ratio y, por lo tanto, tenemos muchos más profesores que el año pasado, que a fecha de hoy todavía estamos sin poder terminar de contabilizar porque mañana vuelve a haber otra adjudicación de profesores. Había muchas quejas hasta hace unos años. No sé ahora mismo cuál es la situación. Yo traslado la opinión que he oído, además, aquí en el Brasil alguna vez, sobre los profesores de las clases de apoyo para niños con dificultades y todo lo demás. ¿Cómo estamos ahora mismo en la provincia de Toledo? Y me imagino que por reflejo en el resto de Castilla y la Mancha. Pues ahora mismo, hablando solamente de la parte que se ha incorporado, que son los centros de educación infantil y primaria, tenemos cubiertas todas las necesidades de profesores de pedagogía terapeuta, que son los niños, los profesores que se ocupan de niños con problemas, y de audición y lenguaje. Tenemos todas las peticiones de los centros terminadas y están incorporados a sus centros. De todas maneras, los equipos de orientación siguen haciendo valoraciones de niños que han llegado nuevos y pueden surgir nuevas necesidades de este tipo de profesionales. Que las iremos sobeltando cuando vayan llegando, claro. Según vayan llegando. Cristina Aranda. Las clases tienen, por un lado, las actividades transescolares, que las organizan las AMPAS, suelen ser las asociaciones de padres de alumnos los que organizan esas actividades, pero luego hay otros servicios, como el servicio de comedor, en el cual se interviene la Junta de Comunidades, y me imagino que es su dirección provincial. ¿Alguna novedad en cuanto a comedores este año? ¿Se han aumentado las plazas? ¿Se ha conseguido ayudar a las personas que no podían o no tienen recursos para poderlo pagar? ¿Hay becas? ¿Cómo está funcionando? Pues, los comedores escolares, si me permite, le voy a hablar de la provincia de Toledo, que es lo que es conozco, pero esto se puede extrapolar a todas las demás, porque es una cosa que ha ocurrido en las cinco provincias. Este gobierno ha retomado las becas de comedor, cosa que el gobierno anterior quitó, y al quitar las becas de comedor, el otro gobierno cerró muchísimos comedores en Castilla-La Mancha. En la provincia de Toledo cerró 42 comedores escolares. A lo largo de toda la legislatura, lo que pasa es que en el último año, es verdad que empezaron a volver a abrirlos, y fueron 28 comedores escolares los que estuvieron cerrados desde el principio de la legislatura hasta el final. 28 nosotros, en solo dos años de gobierno, y gracias a las becas de comedor y al esfuerzo de esta administración, hemos reabierto 22 comedores. 12 abrimos el año pasado de nueva apertura, y este año, con un esfuerzo, hemos vuelto a abrir 10 comedores nuevos. Con lo cual, la comunidad educativa, la verdad es que está muy contenta. Es un agradecimiento que recibimos de forma continua en la dirección provincial de directores y padres que llevaban a sus hijos, como decía esta mañana el presidente autonómico, sin comer al colegio, y es muy difícil aprender con el estómago vacío. Otro de los temas que se hablaba era de los centros rurales de formación, o esas especies de colegios pequeñitos, donde el Partido Popular o la anterior legislatura también fueron clausurados, pues porque parece ser que consideraban que era un gasto excesivo para el número de alumnos que había ahí. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque se dio la posibilidad de que los propios padres decidieran si querían abrirlo o no. ¿Cuál es la situación en la provincia de Toledo, o lo que usted conozca también del resto de castellanos? Nosotros, en cuanto a los colegios rurales, este año Toledo no ha abierto ninguno nuevo. El año pasado, sí, abrimos varios colegios rurales en la provincia de Toledo. Uno fue Garciotún, en el cual fui a hacer allí una visita a los niños. Garciotún fue un colegio que se cerró por imperativo legal. Tenía los niños suficientes para no haberlo cerrado, pero la anterior administración se empeñó en destruir el medio rural. Y, como todos sabemos, cuando en un pueblo le quitas el colegio y le cierras el consultorio, pues estás quitando la vida al pueblo, porque muchos padres cambian su domicilio a irse a pueblos más grandes donde tengan estos servicios. Nosotros el año pasado reabrimos todos los colegios rurales que se nos solicitaron. Algunos no ha sido posible abrirlos ya, porque no hay niños. Los padres se fueron durante estos cuatro años a vivir a otras localidades y ya no hay niños para volver a abrirlo. Precisamente, Emiliano García Pájel, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha dicho que, en cuanto a presupuestos, se ha llegado casi al límite de la situación sostenible de los centros de Castilla-La Mancha y, en concreto, nos referimos a obras, a mejoras de esos centros. ¿Está previsto realizar modificaciones? ¿Este año se ha realizado alguna hasta la fecha? ¿O cuál es la situación ahora mismo? Nosotros, este año, la Junta ha gastado de obra RAM, que es la obra que manejamos las direcciones provinciales, que es reparación, ampliación y mejora de los centros educativos. Castilla-La Mancha, en general, pues desde el mes de mayo a abril hasta ahora hemos gastado 6 millones de euros, de los cuales 1,5 corresponden a la provincia de Toledo. Es un esfuerzo enorme, porque lo que nos encontramos hace dos años es que llevaban los centros educativos, no se habían mejorado nada en cuatro años. Lo que era una avería pequeña se habían convertido en grandes obras que necesitaban mucha inversión. Este año hemos estado durante todo el verano reformando cuartos de baño, haciéndolos nuevos, como en Garcilaso de la Vega de Toledo. Hemos reformado el cuarto de baño de Arges, el Tirso de Molina. Hemos cambiado cubiertas, hemos arreglado pistas deportivas que tenían socavones durante cuatro años sin poder los niños utilizarlas, como puede ser la de Escalona del Instituto. Entonces, pues sí, hemos hecho un esfuerzo muy grande por las obras y ahora esto en las obras RAN, el presidente autonómico, Emiliano García Pagé, ha explicado el otro día un gran programa de inversión en infraestructuras, un programa enorme, de 70 millones de euros para arreglar y hacer centros nuevos en toda la región porque tenemos mucha necesidad porque durante cuatro años no se ha hecho nada. Entonces, hay una necesidad muy grande de que Castilla-La Mancha siga creciendo en infraestructuras. Precisamente dentro de esos cambios, una de las cosas que destacó en las mesas, en la provincia de Cuenca, fue los barracones, que todavía existen en algunos colegios, que no es que sea tercermundista, como él mismo dijo, pero que no es ladrillo. Vaya, que lo que quería es que todos los alumnos vieran ladrillo y no un barracón. ¿Cuál es la situación de barracones? Porque suena mala hasta la palabra y aunque tampoco es que sea tan grave, pero ¿cómo es la situación en Castilla-La Mancha? Bueno, yo con permiso del presidente prefiero llamarlo aulas prefabricadas. Las aulas prefabricadas las tenemos cerca de 156 en toda Castilla-La Mancha, de las cuales 132 están en la provincia de Toledo. Toledo ha ido acumulando aulas prefabricadas a lo largo de estos cuatro años y entonces tenemos centros que tienen hasta 17, 15, 14 y ha llegado el momento, como ha dicho el presidente, es decir, hasta aquí hemos llegado, vamos a construir, vamos a dar a nuestros chicos una construcción en ladrillo, que lo vean y que tengan la educación que se merecen. Otra cosa novedad este año, los libros de texto. ¿Cuál es el sistema para poder conseguir un ahorro en la adquisición de esos libros de texto que ya muchos padres me imagino que habrán adquirido, porque ya ha empezado ya el curso? Ya ha empezado el curso. Nosotros tenemos ya, ha salido una nueva convocatoria que era para primero y segundo de primaria, que son 90 euros de ayuda a libros. Esto es novedoso porque estos libros son libros fungibles. Los niños de primero y de segundo de primaria escriben en ellos, con lo cual estos libros no pueden quedar para la siguiente generación, por así decirlo. Esta convocatoria ha salido quizás un poco más tarde. Esto es debido a que se ha hecho con dinero del plan de emergencia social y no ha podido ser antes. De todas maneras, todos los centros están avisados y ellos han avisado a los padres que con la presentación de la factura los niños que cumplan los requisitos, aunque ya hayan adquirido los libros, se les abonará los 90 euros. Me imagino que es para familias especiales. Para familias con especial necesidad. Con esto hemos cerrado toda la educación primaria y secundaria obligatoria en ayudas porque todas las demás ya las habíamos puesto el año anterior. Hablamos un poco de la ESO. La ESO el día 15. La ESO el día 15. O sea que está a la vuelta de la esquina. Estamos ya preparados. Creo que abren y se van de fin de semana o un poco más. Abren, empezar cursos con la del día 15, nos quedan 15 y el 16. Así entran de forma despacito y lo llevan mejor. Que los alumnos de la ESO parece que van con menos entusiasmo que los alumnos de infantil y primaria. ¿Cómo se presenta la ESO ahora mismo en la provincia de Toledo en general? Pues en la provincia de Toledo el número de unidades ha también crecido bastante porque hemos desdoblado también los alumnos de la ESO al bajar la ratio. También hemos desdoblado y también nos ha vuelto a pasar que tenemos más profesorado por ese motivo porque hemos bajado la ratio también en la educación secundaria obligatoria y se seguirá bajando a lo largo de la legislatura. Una parte importante de la educación secundaria en la cual también englobamos a la formación profesional en la nueva implantación de nueve ciclos formativos en la provincia de Toledo. Uno de ellos muy importante porque es de nueva implantación. Es el primero que hay en toda la provincia que se llama un ciclo formativo de grado superior de mediación y comunicación que va a impartirse en el María Pacheco de Toledo Capital. O sea que son nueve módulos nuevos los que se van a incorporar. Uno de ellos, como ha dicho, es de implantación y comunicación. Mediación y comunicación. ¿Y cuáles son el resto? Pues tenemos de estos nueve tenemos tres que son de formación profesional básica. Están casi los tres ligados al mundo de la informática. Luego tenemos uno de grado medio de higiene bucodental. Y luego los otros cinco son de grado superior. Total nueve. Total nueve. ¿Cuál es la previsión para este año de alumnado? También ha dicho que han bajado los ratios pero no ha aumentado el alumnado que hacía la mancha o por desgracia en este sentido ha bajado. El alumnado de educación secundaria obligatorio, por lo menos en la provincia de Toledo, se mantiene más o menos como el año pasado. No ha bajado quizás. Si hemos notado un descenso de alumnos ha sido en los cursos bajos de la primaria. Bueno, una de las cosas que siempre se ha querido ha sido el conseguir la escuela yo no sé si a 2.0 o si ya vamos por el 3.0. Es decir, que llegue a informatizarse que tanto alumnado como profesores participen y puedan compenetrarse dentro del sistema educativo. ¿Cuáles son ahora mismo las líneas generales sobre eso en la que se trabaja desde la Dirección Provincial de Educación o desde la Consejería para conseguir eso? Que las nuevas tecnologías lleguen a las aulas que puedan ser compartidas que se puedan en definitiva evolucionar en ese sentido. Pues desde la Consejería de Educación durante todo el año pasado se ha estado cambiando la red de Wi-Fi de muchísimos centros escolares poniendo una red de banda ancha mucho más rápida para que todos los... Dada el nivel de alumnos que hay ya con ordenadores y la cantidad de ordenadores que hay en los centros educativos se quedaba un poco corto y hemos cambiado la red de muchísimos centros para moldarla a las nuevas necesidades. Durante este curso pasado también se repartieron se repartieron ordenadores por muchísimos centros de la provincia de Toledo y en general de la región. Eran armarios en los cuales... armarios cargadores en los cuales venían 30 portátiles convertibles como dicen los niños del clase ¿de estos que se dan la vuelta? Pues de eso iban 30 ordenadores convertibles de alta gama que se conectaban al armario y el armario se conecta a la red de manera que el armario se puede mover por todas las clases para las necesidades. Iremos terminando de repartir durante la que queda la legislatura para que todos los centros puedan ir renovando sus equipos. El año pasado se repartieron sobre todo aquellos en los que lo tenían o más obsoletos o aquellos en los que les habían robado. Se suele decir que a veces a perro flacoto son pulgas y me explico hay localidades que por el número de habitantes por la ubicación incluso no tienen problema de wifi o de nuevas tecnologías pero por desgracia hay otras que por la situación en la que están porque tienen pequeños habitantes algunas zonas de la provincia de Toledo sobre todo de Talavera o de los montes pero más en la zona de Talavera de la Reina al igual que en Guadalajara en muchos pueblos o en la provincia de Cuenca el hecho de que sean pocos habitantes y que tengan pocos alumnos pues hace también que quizás esas nuevas tecnologías sean más complicadas de conseguir o por lo menos de que arranquen no es ya de conseguir que se las puede comprar uno en cualquier lado pero que luego funcionen ¿no? En este sentido ¿tiene problemas educación para poder realmente implantar estos tipos de sistema o estas tecnologías o se está ayudando o colaborando o haciendo lo posible para que se haga? Nosotros ahora mismo de toda la provincia de Toledo tenemos un centro que tenemos un problema en el cual medio centro no tiene acceso a la wifi de manera rápida por así decirlo es el único de toda la provincia y no está por los montes ni por la Jara ni por ningún sitio porque todos los pueblos por ejemplo Garció Tun que está allí tan alejado el año pasado se puso una red wifi nueva y a sus cinco alumnos se les dio tres ordenadores más el del profesor cuatro o sea que los centros pequeños los tenemos muy mimados Muy bien Transporte nos queda prácticamente ya para cerrar el tema el tema del transporte ¿cómo está este año el transporte escolar? ¿en qué condiciones ha arrancado y cuáles son las previsiones también si va a haber modificaciones o no? Alguna modificación sí hay porque la ruta de transporte escolar algunas vencieron han vencido este año y ha habido que renovar y hacer licitaciones nuevas en las cuales ya hemos incluido otros parámetros que el gobierno anterior no había metido solo iban al precio y durante este año hemos tenido muchos problemas porque había rutas de transporte que los autobuses eran muy viejos muy viejos y y realmente con el contrato que tenían no les podíamos pedir mucho más voluntariamente los transportistas pues cambiaron autobuses pero no se lo podíamos exigir porque el equipo anterior no lo hizo pero los nuevos todos los nuevos que hemos hecho este año ha primado el precio pero sobre todo la seguridad entonces todos los nuevos autobuses las nuevas empresas que vamos a tener este año ha primado la seguridad y todas ya van con las medidas de seguridad tenemos 373 rutas en la provincia de Toledo muchas de ellas son rutas unipersonales porque este gobierno va a buscar a los niños a las fincas y los lleva al centro para que todos tengamos las mismas oportunidades también hemos solventado que nos encontramos cuando llegamos que los niños educación especial que ya bastante tienen las familias también con su transporte tenían que ir a las plazas del pueblo y allí se les recogía eso lo cambiamos nada más llegar el transporte escolar de los niños educación especial va a recogerlos cuando no pueden a sus casas y allí es donde se realiza este transporte este año tenemos 100 acompañantes que van acompañando a los niños en las rutas de transporte escolar y la verdad es que muy bien porque como somos muy aplicados y muy trabajadores todos los de la Junta de Castilla-La Mancha y valoramos mucho que el dinero es público hemos hecho malabares y este año vamos a sentar a muchos alumnos de bachillerato y formación profesional que aún todavía no tienen no se ha cambiado el decreto y no tienen derecho al transporte gratuito aún todavía repito vamos a sentar a muchos alumnos en los autobuses de forma gratuita cuando el anterior gobierno ha dejado que entraran sí pero pagando Cristina Aranda nos queda por hablar de cultura y deporte hemos hablado de educación pero eso lo dejamos por otro día porque ya el tiempo se nos consume en cualquier caso bonita combinación educación que es cultura y que también es deporte unido a la cultura valga la redundancia y al deporte por otro lado ¿se puede desde educación compaginar? o hacer que las tres cosas vayan de la mano? en los centros escolares las tres cosas van de la mano llevamos todo el año haciendo unos proyectos algunos algunos he ido en persona y la verdad es que te quedas con los pelos de punta hicimos unos proyectos deportivos en el centro de educación especial de Toledo sabemos que es un centro de educación especial con niños que algunos tienen muchas dificultades y les hicimos les llevamos deporte deporte que pudieran acceder ellos y la verdad que fue un gusto ver cómo disfrutaban aquellos muchos niños que durante estos cuatro años no les han llevado nunca deporte a este tipo de centros muy bien pues Cristina Aranda tendremos ocasión de hablar de más asuntos a lo largo de esta temporada que también acaba de comenzar prácticamente es la segunda semana del Braserillo y le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros muchísimas gracias por invitarme bueno pues Cristina Aranda directora provincial de educación cultural y deporte de la provincia de Toledo un botón como muestra que hemos querido poner y conocer de cómo ha sido el inicio del curso escolar en nuestra comunidad autónoma del 2016-2017 vamos a hacer una pausa y después de la publicidad entramos ya en materia con nuestros contertulios habituales aquí en el Braserillo no se vayan les esperamos muchas gracias gracias